Frecuencia Legislativa, las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos. Proyecto de ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Proyecto de ley número 097-2015, Cámara. Un alto montañero, que sube ligero y en las montañas se le reinan. Se los digo yo, que me lleva al llanto. Esa es la emoción de ser colombiano. El Orgullo de mi Patria es el título de esta canción, que fue lanzada hace cinco años por nuestro cantautor Carlos Vives. Así abrimos la emisión de hoy de Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia. Según Vives, esta canción está hecha para honrar el deporte que más ha hecho brillar el nombre de nuestra patria. Y también dice de lo orgulloso que se siente ser colombiano. Y es que tenemos hoy esta canción porque además de que es el cumpleaños de Carlos Vives, quien nació en 1961, 61 años, precisamente está cumpliendo hoy nuestro cantante Samario. Y pues también tenemos esta canción porque hoy se conmemora también 203 años de la batalla de Boyacá. Fue la confrontación más importante de la Guerra de Independencia de Colombia que garantizó el éxito de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Triunfo que influyó en las victorias de otras batallas que sirvieron para la libertad de otros países bolivarianos. Así abrimos entonces nuestra emisión de Frecuencia Legislativa. Vamos a hablar a continuación de los representantes que ocuparon las vicepresidencias de cada una de las comisiones constitucionales. Ayer hablamos de los presidentes, hoy vamos a estar con quienes fueron elegidos para la vicepresidencia. Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Y a la Comisión Primera Constitucional en la vicepresidencia quedó electo el representante Heráclito Landínez del Pacto Histórico y esto dijo en el momento de su posesión. La democracia está compuesta por acuerdo entre los disensos, incluido el apoyo del Centro Democrático porque eso significa que somos una muestra pequeña de lo que es este país, que es este país Colombia. Y aquí estoy con el mandato de quienes votaron por el Pacto Histórico por el Partido Maíz para ayudar a construir ese gran acuerdo nacional, para ayudar a construir y sacar adelante las propuestas de un nuevo país, de un nuevo Congreso. Y la reforma del Congreso, entre otras cosas, significa la reforma del Estado colombiano. Y cuando hablamos, entre otras cosas, de reformar los salarios de los congresistas, debemos pensar en reformar los salarios de los actos dignatarios del Estado colombiano. En algunas entidades públicas hay funcionarios que ganan el doble de los congresistas que están sentados acá. En algunas entidades, por nombrar una, colpensiones, más de 50 funcionarios ganan más de cualquiera de los que estamos acá. Entonces la discusión va a ser mucho más allá, pero es un paréntesis. La discusión es de la reestructuración y reforma y modernización del Estado colombiano, que es una de las grandes apuestas del señor presidente Gustavo Petro. Y aquí estaré, para dar mis aportes, pero en este espacio, para brindar las garantías necesarias a cada uno de los que tienen una butaca en esta Comisión Primera, para que todo sea transparente, para que todo sea sobre la mesa, pero sobre todo, para que tengamos acuerdos sobre los disensos. Gracias a todos, a cada uno de ustedes, gratitud, gratitud, gratitud. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, mucho trabajo, de verdad que primero que todo, nuevamente quiero dar gracias a Dios. Yo digo que Dios lo pone en momentos que uno tiene que decidir y pienso que es un momento histórico para el país. Esa comisión será fundamental para los retos que tiene nuestro presidente, de luchar por la paz, de luchar por la soberanía, de luchar por los límites, por los migrantes, por las personas que están, por ejemplo, en las cárceles y que todavía no han sido juzgados, nuestros colombianos en cárceles internacionales. Entonces, necesitamos precisamente hacer un equipo fuerte en torno a todos estos trabajos. Hay muchísimas cosas que hay que trabajar sobre los TLC, con las embajadas, con los diferentes países que quieren ofrecer y nosotros también tenemos muchísimas cosas que ofrecer a los países. Entonces, vendrá un trabajo muy fuerte. El presidente tiene focalizada esa comisión como una de las más importantes. Creo que el compromiso va a ser muy fuerte para nosotros, pero lo asumimos con mucho compromiso en el día de hoy y pienso que en esa comisión todos los colombianos van a tener una representación importante para el desarrollo económico, social y cultural de este país. Otro tema importante, mirar las relaciones con Venezuela. Sí, las relaciones con Venezuela, abrir las fronteras, es importante. Entonces, vamos a estar trabajando, como les digo, por todas esas necesidades que tienen los países, las fronteras de nuestro país, mirar cómo están las relaciones con el resto del país, cómo nosotros podemos impulsar el desarrollo desde Colombia hacia afuera y desde los otros países hacia Colombia en busca, precisamente, de cada día alcanzar muchísimo más competencia para Colombia. Bueno, representante, felicitaciones. El departamento de San Andrés tiene ya aquí vicepresidente en la Comisión Segunda. Sí, de verdad que es un momento también histórico para el departamento, archipiélago de San Andrés, Providencia de San Catalina. Usted sabe que continúa todo el litigio con Nicaragua, los límites, la defensa de la frontera, la defensa de nuestra reserva de biofueras Seaflower, donde necesitamos convertir nuestra reserva como un pulmón de medio ambiente para el mundo. Y pienso que desde la Comisión Segunda vamos a hacer un trabajo muy importante para todo ese desarrollo que se necesita. San Andrés, que debe convertirse en la punta de lanza de Colombia en el Caribe Occidental. La nueva vicepresidente de la Comisión Segunda. Y en la Comisión Tercera, en la vicepresidencia, estará el representante a la Cámara, Armando Antonio Sabaraín, del Partido Conservador. En esta comisión, pues se tendrá la responsabilidad de tramitar la reforma tributaria anunciada por el gobierno entrante. Pues aquí se ha dicho que se pretende recaudar 25 billones de pesos, pero que gradualmente se irá aumentando la cifra a 45 o 50 billones, dependiendo de los resultados de la medida contra la evasión, uno de los temas centrales de esta reforma. Y también se ha dicho que se grabará con impuesto de renta a las personas naturales de altos ingresos. El representante Sabaraín dijo que el colegaje en esta comisión será muy importante para salir adelante. Esto señaló el día de su posesión. Quedó el representante Armando Antonio Sabaraín, del Partido Conservador. Y esto dijo al momento de la instalación de esta comisión. Nos ha hecho casi que una cofradía de esta comisión. Y por eso no tengo sino palabras de agradecimiento a todos ustedes. Y sé que con la doctora, ya con la doctora Caterine nos conocemos bastante bien. Con la doctora Elizabeth ha sido nuestra instructora en todos estos años. Y aquí cuenta con un equipo de trabajo para sacar adelante y darle participación a todos los partidos, a todas las personas. Somos un equipo incluyente. Gracias. La nueva vicepresidencia de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Y en la Comisión Cuarta, la otra Comisión Económica, pues quedó a cargo en su vicepresidencia el representante John Jairo González de las Curules de Paz por Antioquia. Hablamos con él y esto nos dijo. Bueno, primero en común acuerdo con los demás partidos y con el partido de gobierno, pues hemos quedado con la vicepresidencia primera de la Comisión Cuarta. Para trabajar muy de la mano con la doctora Yesmi Lisset Barraza, esa es nuestra presidenta. Y en mi caso quedaría como vicepresidente de esta comisión, donde vamos nosotros a trabajar durísimo para sacar las iniciativas, todo el tema del plan de desarrollo. Y todo lo que tenga que ver con esa reforma que se propone para llevar desarrollo territorial y economía popular. Entonces nosotros tenemos unas expectativas muy grandes, toda la disponibilidad, todo el tiempo para trabajar desde la comisión y desde lo que se ocurra con los ministros para sacar adelante los propósitos del gobierno nacional, que son nuestros propósitos, que son los intereses de nuestras comunidades. Estos son los vicepresidentes de las primeras cuatro comisiones constitucionales de la Cámara de Representantes. Y ya continuamos con los demás. ¡Gracias! 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 Y llegamos hacia el final de Frecuencia Legislativa, recordando que hoy también se conmemora el Día Nacional del Cóndor. Cada 7 de agosto se conmemora esta fecha para sensibilizar a la población sobre la conservación de esta ave en peligro de extinción, una especie emblemática de la cordillera de los Andes en Sudamérica y que además hace parte de nuestro escudo nacional. Y un día como hoy, en 1958, asume como presidente de Colombia por segunda vez Alberto Lleras Camargo y en 1962 Guillermo León Valencia, abuelo de la actual senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Hoy, esta tarde, pues tomará posesión el nuevo presidente de la República, Gustavo Petro. Habrá congreso en pleno para posesionarlo y así inicia este nuevo periodo, cuatro años, al mando del país en cabeza del pacto histórico del presidente Gustavo Petro. Llegamos así al final de Frecuencia Legislativa y vamos con la opinión personal en la editorial de Jorge Hernán Peláez. ¿Qué tal amigos compañeros y oyentes de nuestro programa de Radio Frecuencia Legislativa? Les habla Jorge Hernán Peláez y el comentario de hoy es para aplaudir. Finalmente tenemos una lista ya definitiva de candidatos a la Contraloría que fue elegida de una manera un poco accidentada, con cambios de última hora, con interpretaciones jurídicas de diferente índole. Pero bueno, muchos de los que estaban en la lista de 20 que había elegido el Congreso anterior se retiraron o no se presentaron. Finalmente llegaron solamente 13 a la entrevista y el jueves pasaba entre Senado y Cámara en una comisión donde también hubo renunciados. Congresistas lograron ponerse de acuerdo y ya hay una lista definitiva de los 10 candidatos que van a llegar entonces a la parte final. Y ojalá tengamos antes del 20 de agosto un próximo buen o buena Contralora elegida por el Congreso, como debe ser, como dice la ley, para de esa manera vigilar los recursos de los colombianos. Gracias Jorge, llegamos así a la final de Frecuencia Legislativa, estuvimos en cabina en la parte técnica Sergio Murcia, a quien les habla John Contreras y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.